...como un infeliz perro, ¿verdad? No, y voy y miro y las llantas repuestos pinchadas también, ¿verdad? No, yo qué iba a hacer, mandé las dos llantas con un señor en un taxi. Dios quiera que el señor vuelva con las llantas, ¿verdad? No, imposible no vuelva, no le he pagado. No, mi vida, ¿qué calcula media hora y estoy en la casa, mi amor? ¿Media hora? Yo también. Sí, mi vida. Bueno, mi amor, bueno, mi vida, chao pues, chao. Y apenas uno llega y me dice, ni me diga quién era, me imagino, su mujer. Le tengo prohibido que me llame al celular. No, 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 era mi jefa. Es que mi jefa es una doctora, pero buenísima gente, sino que llega a escuchar esta bulla, este vallenato y dirá que es que estoy emparrandado. Olguita, es que tengo un negocio, me pregunto.